Si buscas un dulce sabor mezclado con historia, mágico, olor, Celaya es para ti. Déjate caer en la tentación y ven a la Puerta de Oro del Bajío, uno de los municipios turísticos más importantes del norte de México, ya que posee una arquitectura neoclásica impresionante. Gran parte de su centro histórico fue diseñado por uno de los arquitectos más conocidos durante la colonia en México, Francisco Eduardo Tres Guerras. Entre sus obras más emblemáticas están el Templo del Carmen, el Convento de San Francisco y el Clausto Agustino. Podrás continuar con el tour en la Plaza de Armas que se fundó en el año de 1906 por el reconocido ingeniero Brunel. Tiene una estructura arquitectónica definida por hermosos portales. Adentro se encuentra un kiosco artístico. Enfrente de dicha plaza se llevan a cabo eventos representativos de la cultura y sociedad de Celaya. A escasos pasos llegarás al Palacio Municipal. Para admirar los murales donde se representan a los héroes de México. Estos fueron creados por el destacado artista Octavio Ocampo. Enseguida cruzarás el andador Góngora. A tu paso iniciará el deleite a tu paladar, ya que encontrarás ricas nieves y toda clase de dulces típicos de la región. Al finalizar llegarás a la Columna de la Independencia, el primer monumento levantado en honor a la naciente patria en los albores de su historia. Y bastará con que gires un poco tu cabeza para que veas uno de los símbolos que representa Celaya y que es la única en su tipo en el mundo, la Torre Hidráulica, mejor conocida como la Bola de Agua. Cruzando un par de calles encontrarás el Templo del Carmen. Es una de las verdaderas obras maestras del arquitecto Tres Guerras. Aquí se aprecian murales y pinturas que representan parte de la historia cristiana. No te lo puedes perder. Disfruta Celaya, disfruta Guanajuato. Para mayor información puedes visitar celaya.gov.mx Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.